Sí, un hecho lamentable. Realmente nos dejó sorprendido el calibre de maldad que han hecho, con muy poco necesidad de hacerlo, por el sentido de que lo que se han llevado es de un costo bajo, pero bueno, es más el daño que han causado que lo que se han podido llevar. Tiraron cámaras de seguridad a la sequía, tiraron medidores, robaron tableros, rompieron los cables, y lo único que se terminaron llevando fue un cableado, que también son varios metros, que afectan más de lo que le pueden llegar a sacar, ¿no? ¿Esto es la primera vez que ocurre o ya no ha habido destrozos en otro momento? No, siempre, por el general en los distritos tenemos las picardías de los chicos, alguna mesa rota, alguna silla rota, algún asiento rayado, y ese tipo de cosas, una luminaria, que no dejan de ser importantes en la concientización que tenemos que hacer día a día para que no suceda, pero acá ha sido algo más pensado, se robaron un caño, una pilastra de luz de 6 metros, digamos, algo que no tiene uso por fuera y no sirve para nada, digamos. Esto también, perdón, esto también demuestra que tuvieron el tiempo suficiente, que hay como un desinterés de lo que los rodea, porque no es que hagamos algo a la pasada y nadie nos vio. Cuando pasan estas cosas que llevan tanto tiempo, llama la atención que ni las autoridades, ni tampoco los vecinos, ¿no? Sí, en ese caso fue justo cuando ocurrió lo del viento, entonces han aprovechado, es gente que está disponible para ese tiempo, para que cuando sucedan esos factores climáticos, lo utilicen para hacer este tipo de cosas. Ya vos decías, ¿no? Lo material no tiene casi costo para decir, se puede revender, se puede algo, es plenamente generar daño a la propiedad común. Sí, no solamente a la propiedad, a los vecinos del lugar, están todos los comercios rodeando la rotonda de Cristo que viven de eso, y por hoy, dado los factores climáticos que hemos tenido, más estos vandalismos, no sé el tiempo que nos lleve poder recuperar ese tipo de cableado, ese tipo de cosas. Los tableros los destrozaron, saquearon todo lo que es las cometidas, todo eso lo sacaron todos, y es la cara a San Rafael, afecta a los vecinos del lugar, afecta a los que visitan el lugar, y afecta en sí a todo San Rafael, porque es la puerta de San Rafael que viene el turismo. Me imagino un llamado a la comunidad de Cristo, si usted ve que alguien está rompiendo una plaza, lo que sea, no involucrarse porque quizás puedan ser violentos, pero sí llamar a las autoridades. Sí, 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 siempre, tenemos buena respuesta de los vecinos en general, por lo general la policía nos mira y nos dice, sí, ya llamaron un vecino, por eso vinimos, en ese caso habían llamado también los vecinos, cuando entró el personal municipal y contató del faltante de cable, y contató todo lo que se habían llevado y roto, los mismos vecinos fueron aportando la cámara de seguridad, fueron aportando el medidor que han ido encontrando en las inmediaciones. Lamentablemente no se pudo trabajar con canes, que es algo que por ahí te lleva a esclarecerlo, porque dado el tránsito de gente que había en el lugar, fue imposible seguir un rastro ni nada.